Un ligero percance entre dos unidades del transporte público fue lo que complicó la circulación sobre la calle Madero al cruce con la calle Donato Guerra. En este percance no hubo personas lesionadas, únicamente el bloqueo total de la calle Madero, debido a que las unidades del transporte público no se movieron. Esto generó una intensa carga vehicular sobre la calle Madero hasta el cruce con la avenida 16 de septiembre. Ya fueron retiradas estas unidades para que el tráfico fluya con normalidad y sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Para Tráfico y CTMG, Rafael de la Torre.